Durante la Segunda Guerra Mundial cerca de 300 soldados suecos desaparecieron sin dejar el rastro. Esta es la historia de seis de estos hombres. Nochebuena de 1942. Cinco kilómetros en territorio noruego. El contrafuerte más próximo. Una carga. Si te descubren, actúe en serio. Solitario. Joder, qué frío. Lo quedaría por una bebida caliente. Ve a buscar agua. De acuerdo. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¿Qué ocurre? ¡Alto! ¡No disparo! ¡Mierda! 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 Mierda! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! Llegamos a Torsby. El tren termina aquí. Bajen todos, por favor. Llegamos a Torsby. Bajen todos. Bajen todos, por favor. ¿Qué haces? Hace frío. ¿Qué te ha pasado? Es de una alambrada. ¿De qué alambrada hablas? No puedo contártelo. Aaron, ¿qué has hecho? Ya sabes que no puedo hablar, Karen. Quiero que te vea un médico. No, iré luego. Está tarde. Nos conocemos. Tienes razón. Alguien tiene que echarle un vistazo. Ven. Ven y túmbate aquí. Hola, hijo mío. No sabes si es niño. Sí que lo sé. Buenos días, pequeño. ¿Aún duermes? Se nota, ¿verdad? No. Sí. No pienso subir al altar con una barriga enorme. Mataríamos a mi abuela de un disgusto. Ya nos veremos. Sí, ha sido un placer. ¿Qué ha pasado? Caldo, caldo caliente. Vaya pasando. Caldo caliente. Hoy reservaremos la iglesia para este sábado. O si no, para el domingo. Y tú reserva la cena en Viernidet. Podremos vivir juntos muy pronto. Nos casaremos. Y llevarás puesto el uniforme. No. Sí. No, el uniforme no, por favor. Sí, 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 sí. Y así mi abuela no se fijará en mi barrigón. Le chiflan los hombres de uniforme. ¿En serio? Claro. Estás tan dulce cuando hablas así. Claro, claro. Claro, claro, claro. No, no, no. Que sea signé. Como signé a su. Se llamará Gunder. Por Gunder Hegg, ¿no? El hombre más rápido del planeta. ¿No me dirás? Olvidas algo. ¿Qué olvido? ¿Es Ben? ¡Mierda! ¿Y mis pantalones? Donde siempre. ¡Ve al médico! Iré, tranquila. Teniente. Descansen. ¿Le gusta? Gracias. ¿Caldo? ¿Caldo caliente? Estos anillos no son míos, pero... Nada más verte, he sentido... Hay algo en tu sonrisa, en tu boca. Me lo probaré. ¿Se puede saber qué hace, soldado? Presentarme a esta voluntaria. Lo mejor será... Que guarde yo los anillos antes de que se haya comprometido con medio, Bernan. Ana, regresa a tus obligaciones. Sí, teniente. Es preciosa. ¿Pero qué llevas? Un minutillo. Sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, coge el rifle. Acompáñame. Que te quede muy clara una cosa. Aquí yo doy las órdenes y tú las obedecas. Verás, resulta que me han destinado aquí para que te pueda vigilar de cerca. ¿Has tomado sopa? ¡Qué frío! ¿De quién era el camión? De un amigo. Birger Olsen. Niskogá. Bonito, ¿verdad? ¿Cuántos hombres habrá? Hay cinco vigilantes. ¿A cuánto está de la frontera? Cinco kilómetros. Es el último antes de Noruega. ¿Hay alemanes? No, no, no. Vas a retirar nieve y bloquear la carretera. Esa es tu función. Por favor, dímelo. No, no pienso decirte nada más. ¿Crees que así me protegerás? Y encima te casas. Sí. Bien. Con una mujer, espero. Sí, por supuesto. Y Karen lleva conmigo cerca de... El sábado necesito librar. ¿Qué? Necesito librar el sábado. ¿Por qué? Me gustaría ir a ver a Yossi. Da un concierto en Kallstadt. No, 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 no. Nada de eso. Solo un día. Te quedarás en el búnker. Has cambiado desde que llevas bigote. Frontera con Noruega. Un kilómetro. Bien, Johansson. Muy bien. Esta mierda de sucedráneo de café es muy amargo. No le pasa nada al café. No sabes prepararlo. ¿Cómo lo harías tú? Víxel, ¿cómo has logrado que te hagan jefe? Es que soy de Gótago. ¿Es una cualificación? Deja de llorar, Halvar. Deja de quejarte o no haremos nada. Ya está aquí el teniente. Teniente. Soldado, descanse. ¿Por qué no lo han bloqueado? No, no nos lo han ordenado. Piense un poco, Víxel. O nombraremos a otro jefe. La bloquearé, teniente. Espere. Primero quiero que se ocupe de un soldado. Alójelo e instruyalo. Sí. Que apaguen ese fuego y movilice a sus hombres, Víxel. Parece una acampada y no un control. A la orden, teniente. Es Ben Stenstrom, Eskilstuna. Verstrum, Kalskrona. Ben Johansson, Forsaga. Axel Halvar, Fallon, Dalarna. Stenstrom. ¿Strenstrom? ¿Pariente del teniente? Sí, es... es mi hermano. Oh, bienvenido al 83. Henry Víxel, jefe de sección. Ya no he ido, bloqueen la carretera. Y apague ese fuego, Halvar. Stenstrom, venga conmigo. Le mostraré el hotel Niskova. Bien. Es esto. Hay paja en esos sacos de ahí. ¿El hotel Niskova? Sí. Es un grupo avenido, estarás bien. ¿De dónde vienes? I-10, en Sutherland. ¿Qué es eso? La paz en la tierra. Esta es auténtica. 6,5 milímetros. ¿No teníais dos? Están reparando la otra. Ajá. Un tipo duro. Tu hermano. ¿Ah, sí? Sí, pero es bueno y justo. ¿Es lo que dicen? Sí. Bueno, iré a ver qué hacen esos vagos. Sal cuando estéis. Bien. ¿La podría probar? Apunta a Halvar. Sin blanca y libre como un pájaro. Hola. Hola. El mayor Adolfson tiene visita, pero si toma asiento pronto le atenderá, teniente. Haga lo que le digo, maldita sea. Sé que hay gente que cruza la frontera con Noruega cada noche. Y quiero que acabe con esa práctica inmediatamente. Tengo a mis hombres controlados. Ninguno ha cruzado la... ¡Quiero oírlo! Está aquí para vigilar la frontera. ¡Nada más! ¿Queda claro? Sí, coronel. Stenstrom. Pase. Hola, mayor. ¿Una copa? Es un poco pronto. Hace frío. ¿Algún problema? No. Nada que no tenga solución. No me lo ha parecido. Han visto huellas de esquíes en la frontera. No sabe que son nuestras. Aunque... Anoche faltó poco. Se pudo haber ido todo al carajo. Pero no fue así. Hemos minado ocho puentes. Una sorpresita para los alemanes. El puente Graver, que era el último. Y me vendría muy bien ese permiso del que habíamos hablado. He recibido información de mi contacto en Noruega. Están desplazando las tropas entre Elberum y Flisa a un ritmo sin precedente alguno. Necesito que averigües cuanto antes si Von Shell planea la invasión. Dijimos que el puente sería lo último que haríamos. Ya sabes que me importa un cuerno tu vida privada. Hemos estado trabajando en esto y hay que terminarlo del todo. ¿Cuándo nos iremos? Me tienen vigilado. No puedo entrar yo solo en Noruega. Es la única forma. Pues quiero a Jarvinen. ¿Y qué más? Tiene experiencia. No seas ingenuo. Ese lunático está bien donde está. Además, un contacto te esperará al otro lado de la frontera. En Belta. ¿Belta? Es muy adentro. ¿Me equivoqué contigo? ¿No entiendes la importancia de la misión? Más que tú y que yo. ¿Cómo doy con mi contacto? Él lo hará. Saldrás por la mañana. ¿Y si los movimientos sugieren una invasión? Volaremos los puentes. Y que Dios haga el resto. Todo esto que sostienes no es cierto, Berström. Mira a Krilvo, por ejemplo. Krilvo fue un accidente. Todo el mundo lo sabe. Solo es cuestión de tiempo, créeme. ¿Y quién coño dice que van a invadir Suecia? ¿Qué? ¿Que quién lo dice? Oye, de haber querido lo habrían hecho hace siglos. Si te encontraras con un soldado alemán, ¿le dispararías? No. ¿No? No, me acercaría a hablar. ¿Irías? ¿Tú irías a hablar con el enemigo? ¿De qué enemigo me hablas, joder? ¿Qué estás diciendo, Berström? Yo solo digo lo que veo, ¿vale? No creo que Alemania nos considere enemigos. Hacemos todo lo que quieren. Sí, pero seguimos nuestras órdenes, Berström. Estamos aquí para proteger nuestra frontera de los alemanes. Exacto, y nuestros rifles apuntan en la dirección equivocada. El peligro está más al este. ¿Qué estás desvariando? Hitler ha invadido toda Europa, solo falta Suecia. ¿Qué le impide invadirnos? ¿Y crees que deberíamos pararle los pies? No, limpiemos la carretera para que no le entre nieve en las botas. Oye, los rusos bombardearon Payala hace dos años. ¿Qué nos ha hecho Hitler? No puedo entender que no... No, claro, y tú sí que lo entiendes todo. Esto es una fiesta. ¿Cuántas cartas quieres, Berström? ¿Eh? Pásame el brandy. ¿Qué? No lo sé. ¿Es bien? Lo he dicho y lo repito. Si debo elegir entre Stalin o Hitler, elijo Hitler sin dudarlo. Entonces eres un nazi. No quieres entenderlo. ¿Qué es lo que no quiero entender? Es bien, hay que ser más listo y alinearse con el equipo ganador. ¿El equipo ganador? Sí. ¿Y qué opinas de los judíos? No tengo nada contra ellos. Pero siempre tienen que armar algún lío. ¡Cállate de una vez! ¡Qué demonios! ¡No haces más que decir estupideces! ¡Eres una vez a la otra! ¡Eres una vez a la otra! ¡Vamos a todas ellas! ¡Cállate una vez! ¡Cállate, por favor! ¡Eso no lo dice fuera! ¡Ariéntate y quede! Venga, dejadlo ya. ¿Eh? ¿A dónde vas? A buscar mis esquís. ¿Vas a esquiar ahora? Sí, quiero ir hasta la frontera. Estamos borrachos. Ven. Vamos a acostarnos. Mañana nos toca acabar. No tengo sueño. Echaré un vistazo a los amigos de Verstrom. Allí no hay nada que ver. Pues miraré otra cosa. Supongo que me gustaría que Sandyquestra. Querida, a alguien más quede Felice. Voy a hacer algo así. Quédé. Si. Tenemos que volver Vamos Es Tenstrom Es por aquí Es más de lo mismo Vamos Regresemos Ya volveremos Joder, los alemanes ¿Los habías visto? No Atención, soldados Tengan los ojos bien abiertos Busquen con el foco Los buscas ¡Shh! ¡Adi! ¡Abran fuego! ¡Dispárenme más alto! ¡Dispárenme más alto! ¡Joder, tendránlo, Halvar! ¡Dame la mano, te cubriré! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Halvar! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Cójan a ese cabrón! ¡Mierda! ¡Dola! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Halvar! ¡A las doce! ¡Fuego! ¿Qué pasa? Nada. Duerme. Vuelve. Aún no es la hora. Hoy debo irme más pronto. Qué romántico. Llegas cuando estoy durmiendo y te vas temprano. Lo lamento. El mayor Adolfson no me deja ni a sol ni a sombra. Y a la compañía se le hiela el culo de estar en los búnkers. ¿Sabes qué? ¿Qué? La iglesia está libre para el sábado. ¿No es genial? ¿Así de fácil? Vamos. Ponte aquí. ¿Por qué? Cierra los ojos. Venga. No, no, no. Ciérralos. Sin trampas. Ábrelos. Son una preciosidad. Son una preciosidad. Karen. No podemos casarnos este sábado. No tiene ninguna gracia. Es una orden. Yo no puedo hacer nada. Eres un oficial. Envía a otro. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. ¿Sí? No. Estás herido. Tienes que enviar a otro. Lo estoy intentando. Karen, de verdad. Me pones el anillo y desapareces. Es un gran consuelo. Oye, no me estás escuchando. No puedo hacer nada más. Fin de la discusión. Pues iré a la iglesia contigo sin ti. Fin de la discusión. Estás siendo ridícula. Deja de hacer promesas que no puedes cumplir. ¿Qué te he prometido? ¿Y el médico? ¿El médico? ¿Sí? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué dijo? Habló y me puso unos puntos. A ver. No. Vamos, enséñame. No, basta ya. Basta. A ver. Basta. ¡Te he dicho que no! Teniente. Teniente. ¿Estás ya, Arvinen? Sí, teniente. ¿Es la del 83? Sí. Sería fácil disparar. Habéis arreglado bien esta choza. ¿Has tenido una mañana de mierda? Se me ha ocurrido que quizá quieras esquiar. ¿Y para qué se supone que es? Un reconocimiento por la 25ta Armada. Necesito a alguien de confianza. ¿El imbécil de Adolfson sabe que estás aquí? No. No se lo voy a decir. Bien. Necesito aire fresco. Iré a por el equipo. Y tú, relájate hasta que vuelva. No se lo voy a decir. ¿Qué coño están haciendo? Píxel, arriba. ¡Arriba! ¡Levante! ¡Levántese! ¡Vamos! ¡Venga, arriba! Faltan dos hombres. Y los esquís, ¿eh? Deben de haberse ido mientras dormía. ¿No sabe dónde están? Hay botellas por todas partes. Han bebido. ¿Eh? ¿Por qué se lo ha permitido? Se nos fue la mano de ir. ¡Está con la mierda al cuello! ¿Me ha entendido? Yo creía que podría ser positivo para... ¡Cierra el pico! Haga lo siguiente. Teniente, cuando llegue Egbert, dígale que me he llevado a Stenstrom y Halvar a un entrenamiento. ¡Le he dado una orden! Pues quiero ir, teniente. Usted encárguese del control de carretera. Se quedarán aquí. Soy responsable de Sven y Halvar. Tiene razón. Cuantos más seamos mejor. Llame a Jarvinen. Cojan un anorak. Los quiero listos en dos minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Vamos? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ? ? ¿Qué? ? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? 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 , ¿está? ? 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